y ya regresamos con este programa de un tema tan diferente que hemos elegido el día de hoy el pequeño rey vi tenía leucemia un día de esto se comunicó con el programa que realiza el tío morocuá en un medio de comunicación social de santa cruz fue allí donde empezó a conocerse ese caso y donde el pedido angustioso fue de que santa cruz estoy vivo vengan a ayudarme yo vivo yo existo vengan a ayudarme el tío morocuá que estaba en sus travesuras y sus locuritas conoce entonces una historia que realmente lo hizo vibrar acerte por favor la cámara para que él hable dígale al gato todo lo de Blooming ¿qué pasa? ¿qué pasa con ustedes? yo no me he muerto yo estoy vivo quiero que vengan a visitarme porque Luis se llama Ratucho y no vino ojalá que cuando esté aquí este este... este... ¿cómo se llama? este... ¿quién? Echeverry Echeverry, ¿ya? venga y... venga el gato venga también este... y lamentablemente la mal noticia de que me llaman por teléfono y me dicen de que acaba de fallecer Rayby nosotros vamos a pedir un minuto de silencio en el fallecimiento de este pequeño así es la vida pero Rayby ya está arriba en el cielo y nosotros queremos brindarle y les puedo decir también de que se lo vamos a dedicar el programa con mucho cariño no hay palabras no puedo expresar palabras porque lo más triste es que yo estuve compartiendo con ese niño por lo tanto vamos a pedir un minuto de silencio ya que es un programa infantil y nosotros también nos adherimos a la familia que se encuentra muy mal hasta ahora cuando lo recuerde el tío Morocó está llorando y creo que nos ha hecho llorar a todos que hiciste una campaña que mucha gente lo ayudó hasta los políticos todo pero este niño no pudo salvar la vida es difícil hablar realmente mi vocación no fue ahora bueno es que es un caso muy fuerte tu vocación es para ayudar a los niños para salvarlo para colaborarlo para hacerlos reír fuiste muchas veces al hospital si yo tengo un espacio que se llama mi sueño es preguntar los niños mandan cartas pues hay niños pobres que dicen que no tienen bicicleta y el sueño de ese niño pensaba que quería conocerlos y voy en directo no solamente ese niño sino muchos niños a mí me gustaría ayudar a todos los niños del mundo pero lamentablemente soy uno solo soy yo y mi hermano y podemos compartirnos mucho y la carta que manda este es una niña la que manda su primita y dice su sueño más grande es que yo fuera a verlo al hospital voy al hospital primero no me querían recibir porque dice que no se podía entrar así que así que tuve que luchar para entrar hasta que lo logré y estuve con él compartiendo como tú lo viste y me sentía feliz porque él se sentía feliz porque se estaba recuperando por ser psicológicamente estaba bien y le digo a mi amiguito que saliendo ahí va a ir al circo y ahí nos fuimos a Trinidad y él me llamó por teléfono diciendo tío Moro Cual quiero ir al circo a verte yo le digo cuando estemos Montero vas allá a verme cuando nos venimos Montero me llamó nuevamente yo debuté el día viernes y el sábado tenía programa me fui a hacer el programa y me dice tío Moro Cual ya estoy listo para verte y en el transcurso del programa él muere a ver si es que te llamó al principio del programa y lo sacaste al aire y todo no pues él está en su casa antes de comenzar ya lo habían llevado del hospital a su casa si ya dijo tío me recuperé estoy en mi casa compartiendo con mi familia yo me sentí feliz y le dije hoy que alegría pero cuando él me llamó antes y después estoy pidiendo el programa me dicen ya a mí hay una desagradable noticia de que él falleció imagínate en ese momento hacer el programa y que de repente el niño por si te llega ese golpe fuerte y que fallece para mí fue como un balde de agua fría y mi hermano que recuerda cuando estábamos acá con Faruk él quedó pero él quería venir acá pero no quiso venir porque porque le afecta mucho le afecta mucho ¿cuánto tiempo estuvieron en contacto con este niño? estuvimos como ¿un mes? como tres semanas casi un mes casi un mes y conversando por teléfono en el hospital y siempre me llamaba ¿tu programa para cuánto sale? de todos los sábados y además todos los días te actúas en el circo claro estuve en el circo por eso me dedico al circo y me dedico a lo que es la televisión entonces yo tengo como te dije un espacio mi sueño por un día hay niños que escriben una carta diciendo tío Morocuá yo nunca he tenido una bicicleta van mi gente que son por ser a investigar y realmente son gente pobre ¿y les prestan la bicicleta por un día? no se la regalaron ah se la regalaron ahí llora el niño porque es emocionante ese espacio que tenemos porque yo trato de ayudar a todos los niños pero son tantas las cartas que buscamos hay una carta elegida del niño más humilde y esta carta de las miles de cartas fue una especial porque yo en mi casa me pongo a leer todas las cartas con otras personas que son especiales tú lees todas las cartas sí ahí fue que descubriste la historia de de Reilly y realmente me conmovió era hijo de una familia muy pobre muy pobre miren les voy a contar el niño desde pequeño fue muy inteligente como estaba hablando la doctora el doctor y aquí la doctora le puedo decir realmente los casos los problemas de la familia el niño estaba cuando tenía 5 años escuchó un problema de que lo iban a desalojar de la casa de que ya y el niño escuchó todo eso y el padre y la madre se pusieron a llorar porque me contaron este caso y la madre le compró así un trompo a Reilly él ¿sabe lo que hizo con ese trompo? lo llevó al colegio por ser le costó a él 1.50 y en el colegio lo vendió en un boliviano 20 llegó con un boliviano 20 el hijo mamita aquí tiene para pagar la casa que niño más solidario ¿no? yo pienso que ese niño va a quedar para nosotros latentemente va a quedar marcado porque realmente es un niño muy no escuchaste lo que dice yo no he muerto vengan a verme es un niño o sea era un niño súper positivo increíble se te quedó en el corazón yo y Fernández Roberto estuvieron ahí se largaron a llorar porque al verlo cómo habla y aparte que tenía una biblia y decía pidió no sé lo tengo la otra imagen allá donde pide dice a todos los niños los amo y los llevaré en mi corazón como ya despidiéndose de todo ello que terrible realmente es conmovedor o sea que entonces para ti pues la vida no solo es reírte y reírte ni la superficialidad que sufren las historias con los niños por eso para que se den cuenta que realmente nosotros en ese momento en el programa imagínate el sufrimiento que llevamos y sobre todo que mi hermano dijo Rey va a quedar en nuestro programa clavado siempre él va a estar viéndonos participar concursar bueno pues verán amigos creo que todos vamos a llevar en nuestro recuerdo a este niño Rey y yo me impresioné muchísimo y entonces allí que valoré tu trabajo y se me ocurrió que un día podíamos hacer este programa de manera que hoy hemos tenido el gusto de tenerte acá no sabíamos el final de la historia pero si sabíamos que estabas ayudando a un niño y me imagino que lo haces cotidianamente porque entonces este es el espacio que contacta a los niños con sus seres queridos donde el payaso no es un ser que solamente se ríe sino que también siente con los niños varios de estos chiquititos se han puesto a llorar porque nos alegramos un poquito claro por supuesto realmente hay que alegrarnos no sé si hacen un concurso o una canción porque los veo todos llorosos a todos y no era no era la idea del programa a ver que podemos hacer vamos a hacer un concurso rápidamente a ver donde está mi tarjeta vamos tío Gambita si me acompaña venga ahora ya tío Gambita vamos a participar con los chicos vamos a alegrar los colosones porque la ley no solamente es triste sino también alegría a ver tío Gambita vamos a participar rápidamente en el concurso la voz más larga es el amiguito Rolando y es Amarillo Rolando choquelo Rolando choquelo Mariente a ver choquelo Mariente y choquelo Mariente venga para acá Rolando mi amigo el otro participante es Mauricio de Rojo venga para acá Maricio ¿saben de qué será de este concurso? sí ya tienen que hacer la voz más larga el que dure más va a tener el premio la barra de rojo o amarillo así que vamos con ese ánimo ya saben vamos a ver quién gana si lo de rojo o amarillo ¿usted qué color es? rojo rojo ¿y usted? amarillo amarillo usted es de este lado ¿cierto? tiene que ponerse este lado entonces ahí está lo mejor ya saben vamos a hacer a ver como si fuéramos niños vamos así los pollitos dicen pío 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 y si que hay ¿ah? ¿ya? ¿listo? los pollitos dicen pío 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 ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡20 segundos! vamos rápidamente con otro amiguito que este te lo entiendo mucho se me chipó yo voy a contar con los dedos entonces ahí, ahí, ahí ahora sí ya va Me estaba haciendo loco con el reloj ¿Me va a ver loco? ¿Al del medio? Ah, ahí está, listo Ahora sí, ya ¿Está bonito? A ver cómo tiene que decir Los pollitos ¿Cómo? Esa voz Sí, los pollitos dicen, a ver Los pollitos ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Una voz, una vez hace una voz de FEM Los pollitos dicen Los pollitos dicen Está bien, ya, está bonito ¿Comenzamos entonces? A ver, ahora Los pollitos dicen ¿Qué pasó? ¿Tiene que comenzar a hacer Ya, 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 ¿listo? Ahora ya comenzó Al centro, al centro La chiripiolca, ya Esto es medio raro esto Los tronúmes son raros que me traigo a la última hora Ya Ahora sí Ya Ahora sí ¿Estamos listos? Vamos Los pollitos dicen Dicen Pío, pío, pío No, quiero aclarar una cosa Lo más importante es participar Sí ¿Qué es lo que es más importante? Participar Participar Eso es lo más importante Un abrazo de ese Un abrazo Un abrazo con buenos amigos Eso es lo importante Le vamos a traer primero Cambita de entrada Entradas por el circo Para ellos Para el perdedor De todas maneras Tiene tres entradas de consuelo Perdón Una Aquí tres entradas de consuelo Dos para usted Y tres entradas Un abrazo Un grito de aliento para él Y al ganador Le vamos a dar cuatro entradas También un autodecibo del circo Para que tengas de recuerdo Para ti También le vamos a entregar cuatro entradas Para el circo Mano Gasawi Más estas ricas galletas Para ti Ahí tienen los cuatro Ahí Contento Demole otro autodecibo mejor Demole otro más Muy bien Para ti Ahí está Mire ¿Quieres mandar un saludo para alguien? A ver en especial Para mi mamá Mántenle un saludo Que la está viendo Mire por en la pantalla chica A ver Este Salud ¿Dónde? A ver por acá o por allá ¿Cuál cámara? Esa allá A ver Mándale un saludo Que te vaya bien Mami Conseguir trabajo ¿Sabe qué? Nosotros en Santa Cruz ¿Sabe cómo hacemos nosotros? Así mire Le mandamos un saludo Y hacemos un wow A ver Wow Eso Muy bien Bueno, bueno Ya se nos pasó la tristeza Nos han distensionado Muchísimo ellos Porque ahora Les voy a dar una sorpresa Los chicos le toman examen a ustedes Ahora pregúntan a los chicos Por favor Vamos a dar el micrófono a Adriana Sí, Adriana Para que ella pueda hacer las preguntas Y después a Adriana Le va pasando el micrófono allá A Valeria Y a todas las chicas y chicos Que quieran preguntar ¿Qué le quieren preguntar ustedes A nuestros amigos payasos El día de hoy? Yo le quiero preguntar ¿Por qué es necesario pintarse Y ponerse los zapatos tan largos Y ropa tan especial Para hacer reír? A ver Que conteste Que conteste El tío Borocua Ya Este ¿Por qué? A ver ¿Por qué La pintada? ¿Por qué la pintada Y los zapatos tan grandes Y la nariz colorada? Ya Lo que pasa es lo siguiente Que nosotros Queremos llamar la atención a ustedes Por ser de civil Es muy difícil llamar la atención Lo que pasa es que nosotros Somos de Ya descendencia de cirqueros Y a mí se me ocurrió De llamar la atención a un niño Es maquillado de payaso Porque yo también Cuando era pequeño Me encantaban los payasos Y entonces nació Eso de maquillarme Los zapatos largos El vestimenta ancha Es para llamar la atención Hacia ustedes Muy bien A ver otra Pregunta de Gabriela Quería preguntarle Hay algunos payasos Que hacen malabarismo ¿Tendrán miedo o no? Mira Justamente yo soy malabarista También Soy trapecista Equilibrista De todo Pero no da miedo No, no Eso no da miedo Malabarismo Miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Venga, ahí está! No da miedo entonces No da miedo Otra pregunta Otra pregunta Por acá Willy Yo le quería preguntar Si no les da miedo De los tigres Es un poco Al alimentarlos ¿Miedo de alimentarlos? Sí No Y desde criarlos Ah, no Primero te voy a explicarte Los tigres siempre son alimentados Los tigres Hay que tener respeto Como nosotros respetamos A los adultos Por ser Ellos tienen también Una enseñanza como ustedes Es decir De pequeñitos Los vamos criando Realmente Adaptándose a nosotros Por ser A lo que es el domador Y el animalito Realmente es animal Pero Cada uno tiene su vocación En lo que es el circo Muy bien A ver, a ver Le quería hacer una pregunta más ¿Payaso Usted ha sido de generación En generación O usted ha empezado Yo soy la quinta generación Y de payaso Por ser nosotros O sea que tú dices Tatar, abuelo, payaso Abuelo Abuelo, papá Exactamente Pero resulta que nosotros No somos descendencia por payaso Sino por trapecista El payaso lo dice más Para comunicarme con los niños En televisión Ah, muy bien Otra pregunta Otra pregunta Yo tiene el micrófono Por allá Mauricio ¿Cómo está? Buenas tardes Le quería preguntar Si sus papás Les han apoyado En ser payasos Mis padres De que nací Siempre me han apoyado Tengo una linda familia Tengo cinco hermanos Somos unidos Doy gracias A mis dos padres De que me han dado Una buena enseñanza Un buen ejemplo No No fumo No bebo No a la droga Siempre al deporte Muy bien Y a ti también te apoyaron Todos Sí Sobre lo que dijo El amiguito Muchas gracias Muchas gracias Lo que dijo el amiguito Si nos apoyaron Nosotros primeramente Estudiamos Estábamos en el colegio Igual como ahora Están los amiguitos Llegó el momento Que ya mis hermanos Éramos un poquito más grandes Y mi padre dijo Bueno Quiere seguir estudiando O quiere entrar En el mundo del circo Todos hicimos Sí Queremos ser trapecistas Queremos ser acróatas Queremos ser de circo Así mi padre Nos dio a elegir Porque a un niño No se le puede obligar A decir Tú quieres ser esto Quieres ser esto Lo que el niño quiera Si quiere ser abogado Va a ser abogado Lo que le gusta La vocación Pero no se le puede Exigir a un niño Lo contrario Porque nunca le va a resultar bien Muy bien A ver otra Carol por favor ¿Cómo es la vida De un payaso? Mira La vida de un payaso En sí Yo te comento Porque yo soy payaso Por intermedio De la televisión Pero la vida de un payaso Es triste Realmente Sufre amarguras Y penas Yo pienso que después Yo a ti Sobre todo Te voy a recitar Un poema del payaso Que creo que lo escuches muy bien Que es la vida del payaso Por ser Yo lo he declamado Y realmente Otras personas Llegan al alma Al corazón Porque llegar a ser payaso Es más difícil Que ser trapecista O acróbata A ver ¿Cuál es la poesía del payaso? A ver Tiene un poquito De fondo musical Por favor Triste De payaso A ver si me pone Y la voy a declamar Si me pasan el micrófono Mejor Para ahí te lo voy a hacer Para que sea más interesante Muy bien Te lo voy a dedicar también Para Al doctor Y a la doctor A ver Por favor Si tenemos un fondo musical Aquí Dice Es el payaso En esta vida A quien Dios Destinó a sufrir Pues tiene que hacer reír Aun teniendo su alma herida Con su sonrisa fingida Tiene pinas que ocultar Y si el payaso Pudiese hablar Y contar sus amarguras Aun las almas más duras Podrían con él llorar Al ver mi cara pintada Todos ríen con placer Pero sin llegar a comprender Que mi vida Es desgraciada Si lanzo una carcajada Todo el mundo cree Que es de alegría Pero no comprenden Suerte impía Que entre más Y más riendo estoy Es un paso más que doy En pos de mi tumba fría Cuantos Cuantos como el alma mía Cansados ya de llorar Vendrán al circo a buscar En el payaso su alegría No me pidáis que me ría Que de mi propia risa Yo me espanto He reído tanto y tanto Tal cajada de dolor Que aquí en este mundo traidor Se aprende a reír con llanto En fin Cual música pasajera Que lentamente se va Ni el recuerdo quedará Que en contraste de la vida Como de todos se olvidan De mí El tío Morocuá También se olvidará En fin Público ilustrado Que te habéis prestado atención A esta humilde composición Que de seguros No os haya enfadado O por decirla sin sentido Solo Un aplauso les pido Y quedaréis satisfechos Guardándola en carne y pecho Como un payaso agradecido Muy bien Nos vamos al corte Nos vamos al corte Y ya regresamos Es diferente el día de hoy Pero no podría ser de otra manera Porque el payaso no puede ser serio Además yo creo que estamos Frente a un artista bien especial El tío Morocuá Nos ha conducido en este programa Entre la alegría El ritmo Y también Aspectos de mucha profundidad Que creo que hemos reflexionado hoy En un programa que no nos dejó aburrir Claro que lo que Se nos va a quedar grabado para siempre Es este chiquitito Reidy Que le lleva en su corazón El tío Morocuá Y lo vamos a llevar todos yo creo Porque Este es un niño inolvidable realmente Pero sigamos adelante Los chicos preguntan acá Le toca a Manuel Adelante por favor ¿Los payasos Practican los derechos de los niños? Yo como conductor Por supuesto Y justamente te hago una pregunta a ti Dice A ver si tú me lo puedes contestar ¿Se cumplen los derechos de los niños? Te hago esa pregunta a ti ¿Se cumplen los derechos de los niños? ¿Se cumplen? Algunos Ah, algunos, ¿cierto? Sí Muy bien ¿Cuáles son los derechos más importantes? Tú, a ver El derecho a la educación Y a tener padre y madre Está bien, sí Muy bien, excelente Que los protejan entre los padres y los madres ¿Cierto? Que traten de... ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta por aquí Estaban peleando Jorge, Jorge, Jorge ¿Alguna vez se le notó la tristeza en el escenario? Una vez Fue lo de Raving Que tú lo acabas de ver Que realmente no pude aguantar Fue algo conmovedor No sé si tú lo has visto en las imágenes Esa es la única vez que realmente fue algo que no pude superar Que no pudiste más Bueno, por acá a ver la amiguita Francis Francis, adelante por favor ¿Cómo viven los payasos? Como cualquier persona Yo tengo mis hijos Tengo mi hogar en Santa Cruz Soy feliz Tengo una linda familia Tengo mi padre, mi madre Como cualquiera A ver, por acá Adelante, por favor Valeria va a preguntar ¿De cuántos años ya tienes de estar en el escenario? ¿Del circo o de la televisión? De los dos De los dos, ya En el circo Como te digo Yo soy por Ya llevo desde Nací en circo Ahora En televisión Del 86 En Santa Cruz Son 13 años entonces Sí, exactamente Muy bien, pasamos por acá Allí con Alejandra ¿Por qué les gusta ser payasos? Me encanta porque Realmente me encanta Ayudar a todos los niños Porque yo he sido niño Y siempre me han gustado Los programas infantiles Y siempre yo quería soñar Ser parte de los niños Pablito va a preguntar ¿Quién va a preguntar por acá? Ah, primero Pamela Ya ¿Cómo es la vida de un payaso? La vida de un payaso Como le dije anteriormente Es como la de usted Como la de la tía Cristina Como la de la profesora Como cualquiera Llevar una vida ordenada Disciplinada Y siempre por un buen camino Nada de alcohol Nada de pelea Nada de orgullo Porque también en la familia Existe el orgullo Siempre hay que ir Por un camino Que Dios nos envía Y como dice la Biblia Muy bien Aquí Pablito Pregunta Buenas tardes Quisiera preguntarte De todos tus actos En el circo Y en la televisión ¿Cuál fue el más importante? Para mí Yo creo que los dos Son más importantes Porque los dos Los dos actos O las dos profesiones La amo Raminito quiere preguntar ahí Buenas noches Quisiera preguntar ¿De dónde consiguen A los animales? Para los trabajos De circo Para los animales Por ser Los criamos en cautiverio Por ser Si nos traen de otro lado Nosotros los criamos Y nacen Ahí se empiezan A proquear Los animalitos Por ser los más chiquititos Y así los vamos Criando a estos animalitos Bueno la última pregunta Ahora viene de Diego Diego adelante Pregunta por favor La vida de un payaso Es triste o feliz? La vida de un payaso Te puedo decir que Para mí De todo tengo un poco Tristeza Alegría Pero lo que más me llena Te voy a decirte a ti Son ustedes mismos Si no hay niños Para mí no No hay alegría Bueno Que lindo Que bien Antes de irnos al final Le voy a preguntar brevemente Acá A mis panelistas ¿Qué les pareció este programa? La personalidad Que hemos ido descubriendo A través de tantas preguntas Y tantos momentos Diferentes Que hemos vivido en este programa ¿Qué opinión le quedó a ustedes Finalmente sobre los payasos? Bueno Cristina Decirte De que justamente En un programa tuyo Vengo a encontrar En cierta forma Un alma gemela Porque a través de las actitudes De las palabras Del señor payasos Del señor payaso De morocuá Veo que hace ese trabajo Que da frutos muy lindos Como es aquel trabajo Que se realiza con amor Él desde el circo Y la televisión Yo desde el aula Porque lo más hermoso Que hay en la vida Es la niñez Y trabajar para la niñez Porque los niños Son transparentes Son la arcilla Blanda En las manos Del orientador Del facilitador De la educación Que ha de ser La obra más bella En ellos He encontrado Alguien gemelo Muy satisfecha Porque a través De las palabras Y de las expresiones He percibido De que es ese trabajo Que se realiza Con mucho amor Cristina Muy bien ¿Y usted doctor? Evidente Es un alma muy sensible Dedicada cabalmente A la diversión De los niños Pero también A la educación Porque detrás De la diversión Está la educación Y hay un factor Muy importante Yo creo que Para que un país Sea vencedor Tenemos que formar Una niñez Contenta de sí misma Con valores Bien fundamentados Eliminar la tristeza Eliminar las penas Las cosas que son negativas Entonces tendremos Un país En positivo Lleno de fuerza Lleno de vivencia Me ha conmovido mucho La historia del niño Que hemos visto En el panel Y lamentablemente Es una cosa Que conmueve A una persona Y a todas Yo creo que Realmente ahí Se ve el deseo De vivir Un niño Que tenía ansias De vivir Decía Yo no estoy muerto Sigo viviendo Porque esas ansias De vivir Son las que Todos los niños Del mundo La tienen Y nosotros Tenemos que ser Positivos En dar más fuerza Para que Esos nuestros niños Que son nuestra esperanza De seguir viviendo En ellos Tengan muchas motivaciones Para vivir Excelente Bueno ya nos vamos Vamos a despedir Y a mis amigos El tío Morocuá Y el tío Cambita Les quiero agradecer Muy especialmente La participación A todos los chicos A la profesora Y también al doctor Y para despedirnos Que cierre el programa Morocuá cantando Voy a cantar una canción Voy a cantar una canción El dentista Fijera que me le dé Un poquito de volumen Para cantarla Para mí Y para Yo voy a adaptarla Entonces Se han dado los dientes Se cepillan los dientes Ustedes A ver Muestren todos los dientes Muestren esos dientes A ver Esos dientes Miren ese diente A ver Los dientes Mostrando los dientes Vamos a hacer ya que Todos los niños Se han portado bien Hay entradas Para el circo gratis Para todos los chicos Y vamos entonces Con esta canción Perfecto Para ti Cristina Y para todos los niños Que están presentes Porque es muy importante Se cepillarse los dientes A ver todos vamos A las manos Vamos a la alegría Vamos Alegría A los estudios De Cristina A ver que lo escucha todo El coro El dentista me salvó El dentista me salvó Ese dientecito Que se iba a caer El dentista me salvó El dentista me salvó Ese dientecito Que se iba a caer Y yo comía Y yo comía Y el diente Me dolía Y yo dormía Y el diente Me dolía El dentista me salvó El dentista me salvó Ese dientecito Que se iba a caer El dentista me salvó El dentista me salvó Ese dientecito Que se iba a caer Y yo comía Y el diente El dentista me salvó Y el dentista me salvó